En su momento estuve participando en una mesa directiva del Comité de Padres. Actualmente soy madre del Centro Escolar Rechazado y Dalia Cuateco para servirles. Les comentamos que el día de hoy nos dimos cita para entregarle de mano, de propia mano, al señor gobernador nuestro pliego petitorio. Como ustedes saben y agradecemos infinitamente porque han estado atentos de la institución. Hace dos meses solicitamos el apoyo para que se pudiera destituir a nuestra anterior directora. Y en su momento nos dijeron que en una semana tendríamos un nuevo director que cumpliera los requisitos y el perfil. Número uno, que conozca el contexto de un centro escolar, que le tenga amor al servicio, que le tenga amor a Chocula, que es una persona preparada, una persona con ese ánimo de servir. Y en su momento lo pedimos, nos dijeron que en una semana. Ya transcurrieron dos meses. Hace un mes acudimos a Casa Aguayo, se entregó el pliego petitorio precisamente para que nos nombren a nuestro director como primer punto. El segundo punto que se hizo mención es que nos incorporen nuevamente a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Ustedes lo saben, éramos la única escuela, las únicas preparatorias públicas incorporadas a la UAS. Estamos pidiendo de nueva cuenta que nos incorporen. Y como tercer punto, ustedes también saben que tenemos un gimnasio que fungía como refugio de toda la región. Actualmente se encuentra en muy malas condiciones.